La noche de este martes desde el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío se vivió un espectáculo de la ópera italiana. Esto como parte de una delegación de la Fundación Festival Puchiniano de Italia que visita Nicaragua. Nuestro país fortaleciendo esos lazos de hermandad, de amistad, de cooperación con las instituciones italianas a través de Fundación Encanto. Estamos trabajando con cursos que van dirigidos a los cantantes solistas de nuestra fundación, a los alumnos del coro Escola Cantorum de aquí del Teatro Nacional Rubén Darío, al programa de orquestas sinfónicas juveniles. La colaboración con la Fundación Festival Puchiniano de Italia inició hace 10 años a través de una firma de convenio con el Teatro Nacional Rubén Darío y el Teatro de Torre del Lago, con el testigo de honor que fue el presidente y comandante Daniel Ortega. Y desde entonces hemos iniciado un camino de colaboración que poco a poco ha venido fortaleciendo las capacidades de los músicos y los cantantes nicaragüenses y como parte de esos programas continuos, permanentes, de formación, de especialización, de capacitación. La delegación que en una semana también impartieron masterclass está compuesta por un director de orquesta, un pianista, un reporterista y la gran cantante soprana italiana Donata Danuncio. Porque ese es un país que cree que en la música, en la cultura está el futuro de la gente. Esa es una cosa maravillosa, maravillosa. Y la verdad es que la maestra ha trabajado maravillosamente bien, tengo que decirles que con una gran humildad, porque así como ha trabajado con los solistas principales, ha trabajado con alumnos que recién empiezan y sin embargo ella está fascinada con el talento que se encontró en Nicaragua. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.